El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 41-36 Super Astro Sol. Para este viernes 31 de diciembre, supervisan nuestro sorteo Delegados de Coljuegos y Super Astro, y juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores, atentos, el número es 4-5-0-1, el signo, el signo es escorpión. Verifiquemos, ganadores Super Astro Sol, 4-5-0-1, escorpión, 45-0-1, signo escorpión. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro El Astro, que te hace millonario. Feliz tarde.